Música Hola chicos, hola chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal y hoy os traigo Papers Please, es un juego que he jugado no del todo es cierto, no del todo, no lo he acabado nunca y creo que es un juego que todo youtuber tiene que tener en el canal, es una cosa así como, no sé, ¿sabes? Como historia pura de Youtube, ¿sabes lo que os quiero decir? Pues es el momento de que yo juegue Papers Please, sé que muchos de vosotros ya lo habéis visto comentado y jugado por otra gente pero creo que ha llegado el momento en el que Sharinya, barra me la baja 3, juegue Papers Please, y vamos a empezar por el día 1 y aquí nos va a explicar de qué va dice, enhorabuena, por si no lo conocéis que me parecería raro, enhorabuena su nombre ha salido elegido en la lotería del trabajo, esto es así, ¿sabes? O sea, hay loterías del trabajo, es que a día de hoy encontrar trabajo es un poco una lotería, presentes inmediatamente ante el misterio de las misiones, en el puesto fronterizo de Gresting Gresting es, Gresting, perdón Gresting, es que la pronunciación todavía me cuesta se le proporcionará una vivienda de clase 8 en Gresting Oriental, en la cual podrá alojarse junto a su familia, porque se ve que tengo familia, bien, eso es bueno no estaré solo todo el día, o sola Gloria Astorska, Gloria Astorska siguiente, entonces lo que vamos a hacer es trabajar en la frontera básicamente, permitiendo o denegando la entrada a diferentes personas, algunas humanas supongo, reabre la frontera de Gresting, tras 6 años podrá velar por nuestra seguridad del ministerio de admisiones, o sea que trabajo del ministerio de admisiones ir a trabajar, vamos a empezar por el principio 23 de noviembre de 1982 hace ya mucho tiempo de todo esto pero bueno, lo revivimos ahora nunca esto es más gobierno de Astorska 23 de noviembre de 1982 ministerio de admisiones politico oficiales le damos la bienvenida a su nuevo trabajo en la aduana de Gresting Gresting no Gresting bien selle el visado en el pasaporte y reintégreselo al solicitante la entrada está restringida a ciudadanos Astorskanos vamos a llamar vamos a llamar esto lo voy a dejar aquí porque me está rayando la vida ¿sabéis lo que os quiero decir? vamos a abrir también el librito que quiera que no mira, mapa de la zona eso es importante pero además tengo normas básicas se requiere un pasaporte y solo ciudadanos Astorskanos entonces ¿por qué dice? ah bueno, que está restringida gilipollas claro, es que a veces soy un poco lerda ¿sabéis lo que os quiero decir? no pasa nada bueno, vamos a ver ¿de dónde es esta señora? es una señora ¿no? ah no, es un señor ¿sexo masculino o sexo mujer? aquí siempre tengo las dudas bueno, da igual la foto coincide y no puedo hacer otra cosa 23 del 4 de 84 no está caducado pasaporte vale, ¿de dónde es esta tía? de Gresting Oiris a ver correcto correcto vemos aquí que es bastante correcto así que venimos aquí y hacemos ¡pam! se lo sellamos sus papeles puede pasar Gloria Storska venga, pídese que vamos a llamar a otro vamos a cerrar esto siguiente si viene siguiente siguiente mal, está un poco sordo ¿eh? es de oído duro hola, sus papeles por favor este puesto es más pequeño es lo que esperabas ¿qué quieres? ¿de dónde es esta? de Mayhan esta no es Astorskana ya te lo digo yo es de Emporia y esto solo Astorska tú no puedes entrar aquí así que te lo voy a denegar porque no eres de Astorska lo siento no sé a qué vienes pero no puedes venir o sea chao venga son Astorskos Astorskos tiene un nombre complicado Astorskos Astorska pero Astorskos es como que sois sus papeles por favor he pasado ocho horas en la puta cola bueno te jodes espero que haya valido la pena bueno depende de donde seas Gloriana Real ¿eso es de Astorska? no ¿de dónde es este tío? regiones este este no sé dónde es pero de aquí no es ¿eh? a poner Republia lo pone aquí si es que lo pone aquí jilipollas mira Republia está aquí o sea que hazlo por culo oye para tu casa lo siento caballero no puede usted pasar solo Astorskanos increíble vayas a la mierda que gente tan agradable es impresionante me recuerda cuando trabajaba en la cafetería y venía algún retramonger bueno en el restaurante y venía algún retramonger sus papeles por favor hola que tal buenos días un hombre vale o sea que la M es de mujer y la H es de hombre ya sabes puede ser masculino y femenino pero no 29,46 si que tiene usted años Emporia a tomar por culo también otro más pero va a venir algún Astorscano que no te dejo pasar o sea que son Astorscanos tío ¿cómo te lo digo? solo Astorscanos o Astorscos Astorscos la gente de verdad que es muy retorcida papeles por favor abierta duran ha sido un error venga adiós venga siguiente es que me hacen perder el tiempo y se me está palpitando ya el reloj y eso quiere decir que se me acaba eh sus papeles por favor Astorsca Grescent Orgen ¿todo bien? perfecto vamos a ver la fecha de eucalucidad en el 83 mujer nació en el 50 y la foto coincide parece creo que no tengo que hacer nada más o sea lo que tenemos que ver es que el pasaporte sea correcto sabéis lo que os quiero decir ¿no? que sea una mujer que la fecha no esté caducada que sea de donde me dicen que es o sea he ganado 10 pagos o sea estoy en la mierda he ahorrado 10 está todo el mundo bien mi mujer mi hijo mi suegra que no sé por qué y un tío o sea o sea ya no me llega con la mujer y el hijo que además tengo una suegra y un tío ay rotundo éxito la duela del Gerson a partir de hoy se admitirán la entrada a ciudadanos extranjeros bueno es lo que hay ciudadanos extranjeros o sea que no nos vale cualquiera a ver qué normas nos ponen hoy segundo día 24 de noviembre del 82 bien a partir de hoy se permitirán la entrada a aquellos extranjeros que se encuentren en posesión de un pasaporte válido perfecto se ha instalado un mecanismo de inspección en su garantía compruebe minuciosamente todos los datos de pasaporte vamos a ir abriendo aquí llamando en busca de discrepancias niegue la entrada a todos los solicitantes con datos no coincidentes le das al completo continúa modo de inspección para entrar en modo de inspección puse el botón rojo vale esto de aquí abajo mostrador seleccionados datos no 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 las opciones vale sí perfecto siguiente que sí que sí vale vale vamos a ver eh dame la libretita esta porque a mí el mapa de la zona me viene muy bien este tío de dónde se supone que es porque no lo pone ¿sabéis lo que os quiero decir? pone ah sí de colecha perdona eh que estoy un poco sorda digo ciega es de Greg coincide es un hombre parece que sí fecha de nacimiento con el 46 caducado no está eh diría que está bastante bien todo ¿sabéis lo que os quiero decir? el nombre Wuchen Welsklen venga va para adentro si pueden entrar extranjeros este tío puede entrar porque lo tiene todo correcto pasa 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 pórtese bien efectivamente siguiente venga vamos a darle aquí yo creo que voy a ver las normas básicas nada que estén en regla y un pasaporte o sea no tiene más buena señora ¿cómo está usted? es del 42 ¿a qué es su nombre? ah señor perdón ¿este de dónde es? de Anterga Anteria fuera Gruse vale ujo está caducado señor está caducado esto eh está caducado lo vamos a interrogar porque está caducado no puede entrar con algún documento no sé nada sobre eso pues venga dame por culo yo no sé ni para qué le pregunto se lo deniego y punto ¿sabes? si lo tienes caducado chico lo siento mejor me he dado cuenta o sea que va bien lo que no sé es si me dan dinero por denegar hola sus papeles por favor gracias en el 47 es un hombre gloriana ¿esto de dónde es ese señor? de Antegra también ¿vale? vienen muchos Antegrianos Gloriana perfecto en el 83 bien parece que está bastante bien todo ¿no? bueno la foto no coincide mucho ¿no? porque bueno coincide y no coincide vamos a vamos a preguntarle dados coincidentes vale bueno si tú dices que es la misma persona yo te creo un poco más delgado en la foto que lo que es ahora ¿no? pero pórtese bien señor le damos la bienvenida a Astorska Gloria Astorska siguiente el sordo ánimo sordo la coleta sus papeles por favor ¿qué pasa Coletis? dése prisa aquí te reviento voy a perder el bus anda ya esta de dónde es de Astorska vale pues vamos a verla Astorska de Gresti Noro está todo bien en el 83 perfecto 58 mujer venga va para adentro porque te pareces bastante a la de la foto entonces pues te voy a dejar que pases eh venga para adentro a la corre ya era hora oye la gente es muy desagradable tío a ver si te meten un tiro ahí no 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 que no te metan digo ten cuidado eh no vaya a ser que cojento más desagradable sus papeles por favor a ver otra de Antegria vamos a tengo es que no me voy a saber nunca los nombres sabes Gloriana ojo Gloriana y Gloriana esto no no me coincide a mí o sea esto aquí discrepancia interrogar su pasaporte tiene datos falsos yo no sé nada de eso venga toma por culo aquí nunca saben nada pero por qué no los detienen en vez de sabes digo si han pacificado el pasaporte deberiendo detenerlos no ala venga no pues no entras y ya está te buscas la vida sus papeles perdón señores estoy aquí hablando hola guapo pareces aburrido pues no si quieres pasar un buen rato ven a verme ay dios esta de donde es voy a fijarme es a Storskana pero no me voy a fijar no me voy a fiar nada porque overbonner bien caducado no fecha bien la foto se parece bastante aquí no sé lo que pone la casita rosa vive tus fantasías mira te voy a dejar pasar porque ha sido bastante agradable sabes para un agradable que me toca estaré por aquí un par de meses no dudes en venir a visitarme ay mi dios venga llévate esto ah no no se lo puede llevar o sea me lo tengo que quedar yo aquí esta mierda no la quiero o sea me lo ve mi mujer esto y que pasa tenemos un problema hola sus papeles claro es que es así este de donde es de Antegria otro de Antegria debe de estar de moda sabes si es de Antegria aquí está fuera fuera Grocer coño ha pasado ¿dónde va ese? que uy va que ha tirado algo pues se la ha cargado pero ha matado un poli que hay detrás de la cámara que no veis le tiró una granada y ha hecho pum pero yo a ese no lo dejé entrar ese señor se saltó la cola ha finalizado el jornal antes de tiempo pero un claro y no he ganado nada claro está todo el mundo bien está todo el mundo bien pero yo no no he ahorrado ni un puto euro por el maldito tío este golpe de terrorista en Grestin Grestin sospecha de activistas colegios hostia a los colegios al colegio iba yo de pequeño bueno a ver que normas nos dan hoy tercer día ahora hay más policía ya veis bueno está detrás de la cámara hay más policía vale vamos a ir llamando gente no no esto dame lo que no lo he leído la entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regulada a partir de hoy deberán acreditar el ticket de acceso válido vale perfecto compro los datos antes de sellar el visado del pasaporte y no 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 vale o sea que vamos a coger esto por aquí en las normas nos dice que tenemos documentos en regla pasaporte y ticket de acceso para los extranjeros este tío es de la unión federal aquí está el ticket de acceso validez 25 del 11 del 82 vale el ticket de acceso está bien no está caducado la foto diría que coincide bastante bien es un hombre nacido en el 50 vamos a comprobar de todas formas el mapa de la zona sabéis lo que os quiero decir que este tío es de la unión federal y que Great Rapid vale hay un Great Rapid en la unión federal así que vamos a probarle el visado rápidamente se lo entregamos gracias señor que tenga usted buen día siguiente la entrada no está garantizada ah toma el ticket perdón perdón claro es que siguiente si no le doy el ticket el señor no se pira venga va buenos días papeles por favor esto es muy así de Antegria otro no voy a hacer San Marmero San Marmero bien en el 83 mujer el ticket el ticket el ticket tengo que darle a donde no aquí no 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 a ver no no normas básicas ahora si no ticket de extranjeros no me has dado ticket interrogar sin ticket de entrada no puedo pasar perdón aquí tiene gracias validad 25 de 1 ticket de acceso Astroska vale pues entonces puedes pasar porque todo lo demás está bien si no si su ticket su pasaporte sus cosas venga pórtese bien hasta luego señora siguiente vámonos bastante fácil los primeros días sus papeles por favor hola que tal esta de donde es de Emporia el ticket señora deme el ticket y déjase de leches o sea a ver vamos a pedirle el ticket ticket de acceso no hay ticket de acceso datos coincidentes ticket de acceso que nada pues nada que no que está aquí debajo el papelito vale perdón si claro me pones aquí cositas esto no lo quiero señora vale veamos esta de Emporia también aquí aquí enkyo perfecto caducidad está bien la foto coincide venga para adelante no me traigan más papelitos de la casa de chicas porque tengo demasiado trabajo y no ahorro dinero como para darme esos caprichos a ver si se lo puedo dar esto a otro sabéis del palo al siguiente cliente toma que a usted igual le interesa esto sus papeles por favor bueno nada me ha dado ticket ya 25 del 11 validez es válido vamos a ver mapa de la zona esta es de la unión federal esto no me coincide aquí algo porque si eres de la unión federal yo te voy a decir que esto y esto no me coinciden interrogar ves como hay que verlo todo la situación no es correcta no se de que me habla venga a tu casa de vuelta de vuelta a tu casa siguiente anda me la vais a colar a mi seguro que me la cuelan pero no ahora que venga siguiente vamos que es para hoy la gente ahí haciendo cola yo iría corriendo tío buenos días sus papeles por favor gracias he oído el ataque terrorista tienes suerte de seguir con trabajo y tú con vida tonta en fin antegría la gente es muy retramonga mapa de la zona antegría el ticket 25 del 11 del 82 perfecto eh fuera gross fuera gross caducidad no está caducado venga muy bien risado esta es nación del 47 y la foto coincide es que estoy pasando un poco de las fotografías y ojo que lo de las fotos es importante sabes porque si te viene uno que no coincide en nada la foto pues te la lía pardísima hola señora sus papeles por favor buenos días como la mañana bien todo bien gracias 84 caducidad esta señora es de república vamos a ver la república tiene un gloriana real gloriana real si perfecto la foto parece que coincide venga va para dentro se llama jona prince venga es de 50 84 no no el ticket perdón perdón pórtese bien señorita siguiente bueno el primer día estaba siendo bastante ¿cómo? si me he fijado y ponía el 25 me cago en la leche yo te juro que ponía 25 25 del 11 pues tío no sé igual estoy un poco retramonger caducidad 83 perfecto ah que esto es un hombre me vas a perdonar pero yo no te veo muy hombre aquí dice que esto es un varón el pasaporte es correcto bueno no tengo forma de comprobarlo sinceramente vamos a ver si esta señora es de bristán si mergeros mergeros bueno pues yo no voy a entrar ahí o sea si dice que es un hombre esa señora dice que está correcto que ella es un hombre que él es un hombre yo me lo creo tengo que creerme no le puedo hacer un escáner ah pues no género pero si me decía que era un hombre ¿qué le hago? otra sanción sus papeles por favor hola vamos allá los papeles más grandes que hay vale pero los papeles que los papeles vamos a darle aquí a decirle que no espera no no me cago en la leche normas básicas vamos a decirle que no tenemos pasaporte gracias hola a ver que no tengo todo el día todos a su pasaporte 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 ja Astorca es grande no hace falta pasaporte ¿a que no? no necesita pasaporte señor sí vale vale entendido volveré vale y se pira bueno vamos a dar al siguiente porque está la cosa fastidiada hoy estamos hoy estamos liándola bastante eh dos amonestaciones sus papeles 25 del 11 25 perfecto mujer es del 21 eh esto está caducado lo siento eh no no esto no esto y esto está caducado eh lo siento documento documento ha caducado venga toma por culo no sé ni por qué lo hago porque sabéis lo que os quiero decir o sea si está caducado no hace falta que yo lo compruebe o sea es rápido pum pam y está caducado hasta luego señora y se pira y el día de hoy acabará bastante mal tengo aquí tienen frío me han descontado ya de la calefacción o sea que queréis que os haga o sea esto qué puedo marcarlo ah mira puedo ponerles calefacción para que no tengan frío sabéis lo que os digo o sea así me quedarían 15 de sobra pero si le marco la calefacción del palo hay que pagar la calefacción que tienen frío pues me quedan 5 así que me voy a dormir y nada chicos dejamos por aquí el primer día espero que os haya gustado y que apoyéis la serie con un montón de likes yo voy a seguir grabando aquí a tope de power y nos vemos pronto hasta luego adiós